durante semanas me atrevería inclusive a decir me habéis dicho que reaccione al caso olivita de dalas cuidado al caso olivita ya que bueno yo no sé muy bien de qué trata porque pasó hace unos cinco o seis años se reavivó hace un año pero yo justamente no hace casi dos ya pero hace un año fue en diciembre de 2021 igual si diciembre 2021 se revivó en ese tiempo pero yo estaba de mudanza entonces no pude reaccionar bien qué pasa que bueno vamos a reaccionar y vamos a ver todo que es un vídeo que se hizo hace cinco años que lo recoge bastante bien todo que se titula niña de 15 años acusa a dalas investigación con pruebas esta persona se llama yo lord destructor me da un poco de no es por pensar mal pero me da un poco de turbiedad porque esto pasó hace cinco años y desde que subió este vídeo no se ha vuelto a saber nada de él me da un poco de miedo me da un poco de miedo porque justamente subió este vídeo y ya no se sabe nada de él hace cinco años no 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 fuente fiable no sé si obviamente esto vamos a dar nuestra opinión cuando enseñe las pruebas y todo eso porque pone investigación con pruebas pero me me da un poco de miedo gracias baile y en burlos ante mesazos recordar que os podéis suscribir en kick por cinco euros salís en pantalla y apoyáis a este canal solamente tenéis que suscribiros a twitch con prime si no nos suscribáis de verdad no merece la pena prefiero que no lo hagáis en kick sí tenemos que llegar a los 10 suscriptores como veis ahí muy buenas señores posiblemente y esto os lo digo totalmente en serio y con tono de preocupación este sea uno de los vídeos más importantes de este canal en este principio se va a desaparecer toda la verdad vale han sido varias horas de investigación bueno en realidad días porque esto se ha desarrollado a lo largo de los días pero ha sido pues en varias horas de el día de hoy que he estado investigando lo juntando piezas hasta que he armado el puzzle final y ya es que es imposible de rebatir cien por cien al principio cuando iba a hacer este vídeo iba a apoyar a la persona que en verdad va a salir perjudicada después de este vídeo no apoyar pero como que le iba a dar la razón en ciertos puntos pero cuando he empezado a armar el puzzle como os digo me he dado cuenta de que esto era imposible porque es que no se sostenía por ningún lado os cuento para los que estéis yo lo único que sé de este tema es que dallas hace 5 o 6 años fue acusado por una persona llamada olivita de mar de que supuestamente se andaban pasando fotos y tuvieron como conversaciones bastante subidas de tono y qué pasa pues que ella según decía era menor yo sé más no sé más perdidos hace unos días dalas review y mexivergas tuvieron una especie de debate si es que se puede llamar debate una especie de locura no locura donde uno dice una cosa el otro no contesta el otro cuenta una cosa el otro no contesta en fin bien un encontronazo digámoslo así vale yo lo puse aquí en mi en mi canal en esta pestaña nueva que han puesto mi debate completo con dalas review así lo volvía a ganar hace seis días usted es que por aquella época era una locura más de medio millón de visitas hace seis días a ver los que igual el tema olivita por aquella época era una locura era una bomba comunidad que le parecía la gente no sé qué que iba a hablar sobre ello por una serie de circunstancias que no nos compete ahora mismo no he podido subir ese vídeo opinión sobre ese debate pero bueno a lo que entro en ese debate mexivergas incluyó un comentario o sea señaló una cosa a dalas que dalas por así decirlo a dalas le irritó y es que mexivergas decía tener pruebas de que este señor dalas habló con una chica con una menor de edad de 13 años en su momento y bueno pues por así decirlo no fue una conversación del todo normal digámoslo así una conversación subida de tono o más acción modo energético o como mantuvo conversaciones porque esto no fue sólo un momento fueron unos días con esta persona entonces dalas le instó a mexivergas a que la chica le denunciase no sé que no sé cuánto y que aportarse las pruebas que porque no las enseñaba total resumiendo ayer mismo esta chica implicada que se llama olivita o al menos así se hace llamar en su twitter creo que en la realidad se llama olivia secas subió las pruebas fehacientes de que ella había mantenido unas conversaciones por mensaje privado en twitter con dalas y en esos mensajes se podían ver cosas bastante repugnantes podéis verlo este es su twitter espero que no enseñe nada si no me rayo a ver es un vídeo de hace cinco años y no lo habrían tirado oliv1 tab aquí lo tenéis y este es el vídeo que ya ha dejado fijado en su perfil el cual no voy a mostrar ahora mismo lo tenéis aquí vale y vemos que enseño unos mensajes que raro ver el twitter y el youtube antiguo es como un viaje al pasado es que tuvo con dalas el cual por cierto la ha bloqueado vale la bloqueada hace un tiempo y bueno y el caso es que después por favor no existe información para insultar amenazar a nadie sed mejores que ellos y demostrar madurez y endereza simplemente hay que responder con la verdad y dejar los acosadores y mentirosos en evidencia un abrazo para todos hay veces que cuando preguntaba de manera no irónica que porque el twitter de dalas en plan porque dalas hace unos años tenía otro twitter y ahora tiene otro es por el caso libita o no tiene nada que ver porque aquí creo que es cuando ya es tiene su nuevo twitter de la review pero creo que antes se llamaba dalas azar o algo así demostrar esos mensajes donde se habían cosas muy fuertes como por ejemplo que esta chica que dice tener ahora 15 años y en su momento cuando habló con dalas en enero de 2016 tenía 13 años lógicamente pues cosas como que esta chica le enseñaba fotos de ella desnuda de sus pechos que lógicamente dalas le ponía no es una obligación enséñamelo solo si quieres pero es que atención porque yo no voy a mostrar las conversaciones pero hay algunos textos que sí que son importantes de remarcar como por ejemplo que dalas le decía si quieres que te diga hazte una de pie no tumbada porque se deforman los pechos por eso es que no me lo puedo creer tío es que si estoy verdad es súper random macho es que no me lo puedo creer es que no me jodas tío a ver desde la tortuga que la tortuguita de día cribot y yo ya pero esto esto es que madre de dios de mi vida y de mi corazón tío estamos completamente locos por el peso y sin el brasier vale dalas utilizando aquí una palabra que lógicamente en españa no se utiliza se utiliza sujetador pero él la empleo pues para que la entendiese bien esta chica que no os lo he dicho no os lo he dicho es argentina bien perfecto entonces estamos recapitulando estamos hablando de que dalas mantuvo unas conversaciones privadas con una chica menor de edad y le instó o de alguna manera utilizó a mi juicio sus influencias como persona destacada en la red y el aprecio que esta chica le tenía a dalas pues para que llegase de algún modo de algún modo voluntariamente esta chica a enseñarle ese tipo de cosas o sea según cuenta esta persona olivita era una seguidora de dalas y el tema aquí es que supuestamente cuando esto en teoría pasó lo de las fotos y todo eso era menor y ahí es donde está el problema no es que también recuerdo que por aquella época no fue cuando dalas tuvo todo el tema de los juicios y eso que salió hasta en televisión y no sé si coincidió con esto o si tiene algo que ver creo que no porque esto al ser tema más de argentina españa es diferente pero creo que por aquella época también salieron muchas chicas a como hacer como viral lo que supuestamente les había hecho dalas y fue la época de los juicios y cuando dalas salió en televisión y todo eso de hecho la chica enseña como dalas le manda también fotos así un poquillo sugerentes en bañador o lo que sea mostrando el torso en fin eso es clarísimo entonces dalas acorralado 100% se vio obligado a escribir un tuit ayer por la noche por favor mejores que ellos y demostrad madurar con la verdad y el corazón vemos que lo han retuiteado trescientas treinta y nueve personas no son muchas para lo que son los tweets de dalas review y ojo porque aquí tenemos las imágenes que él adjunta escribe un texto que ha escrito a mano porque no le cabía todo en el tweet entonces ha puesto vamos a leerlo todo y lo vamos a ir desmontando punto por punto vale intentaré ir rápido porque este tema es bastante absurdo si siguen con la estupidez tendré que hacer un vídeo respondiendo aunque prefería evitarlo porque luego lo aprovecharán para hacerse las víctimas y decir dalas están mandando acoso cuando son ellos quienes empezaron a decir estupideces espero que con esto quede aclarado un pequeño resumen me están acusando de haber hecho sexting con una niña de 13 años es que 13 años ya quién es esta chica por resulta que es la tal olita de mar que me exibergas el ardido esa expresión típica de dalas mencionó en el directo yo no tenía ni idea de quién era porque hablamos muy poco y cuando hablamos hace tres años no se llamaba así por eso tampoco sabía quién de quién me hablaba si no lo habría respondido con el mismo directo sé quién es y no es menor de edad se dedica a hacer material no por en sus redes sociales incluso a semi venderlo y está por ahora desde hace años cuando la conocí pruebas de ello es una de sus antiguas redes sociales en este perfil suyo está teniendo material en el suyo explícito y también existe material no se me explica en su canal de youtube como es muy importante que estéis del principio al fin porque si no no hay manera dice dalas intenta un vídeo respondiendo muy bien dalas todos lo esperamos porque lo necesita sinceramente después de este vídeo lo vas a necesitar aunque preferiría evitarlo porque luego lo aprovecharán para hacerse las víctimas y decir todas están mandando acoso cuando son ellos quienes empiezan a acusar de estupideces espero que con esto quede aclarado un pequeño resumen me están acusando de haber hecho son cursiva como un poco en tono burlesco no y de viajar en el tiempo en esos mensajes xdd vale a esto se refiere con que la chica cuando mostró una captura de pantalla antes de grabar el vídeo de sus mensajes con dalas se veía que ciertos mensajes de dalas eran del 6 de enero y justamente los siguientes ponían yo me acuerdo de reaccionarlo me acuerdo de haber visto un poco de eso que la conversación que habían puesto que había supuestamente tenido dalas con esta chica había mensajes que aparecía dalas enviando un mensaje por ejemplo a la una de la mañana y a continuación un mensaje a las 12 de la mañana o sea como que parecía que había viajado en el tiempo prácticamente por la conversación 5 de enero entonces claro no cuadraba o sea decías pero que pasa aquí que hay un salto temporal interesante no esto la explicación más factible es que sea algún tipo de error de twitter algún bug o lo que sea no sé a lo mejor por la diferencia horario que existe entre españa y argentina que sea por ejemplo que cuando lo escribió dalas ya era 6 de enero y cuando lo escribió la chica todavía era 5 de enero en argentina porque sabéis que existe una diferencia de horario pues no sé de 6 7 horas o algo así en fin eso es lo más extraño pero cuando esta chica después posteriormente ha mostrado estos mensajes en directo se ve claramente que no son falsos dalas o sea no pongas eso porque tú mismo con esto estás reconociendo que has hablado con ella y no son falsos esos mensajes leemos por favor quién es esta chica pues resulta que es la tal olita de mar que me exhibe gas el ardido mencionó en el en el directo vale aquí dalas está ya utilizando la herramienta de que me exhibe gas el ardido no utiliza ese calificativo un poco para desprestigiar los argumentos de esta chica o las pruebas que se están demostrando porque fue me exhibe gas quien mencionó a la tal olita de mar yo no tenía ni idea de quién era se refiere a en el momento del directo porque hablamos muy poco y cuando hablamos hace tres años vale dalas no fue hace tres años fue hace dos por lo que vemos en las fechas no se llamaba así por eso tampoco sabía de quién me hablaba sino le habría podido responder en el mismo directo vale muy bien muy bien no sabía de quién hablaba perfecto sé quién es y no es menor de edad lo remarca en rojo se dedica a hacer material esta pornografía no es de ahora es de hace años cuando no pude censurar lo primero que está diciéndonos aquí dalas es que esta chica no es menor de edad como ella está diciendo ella está diciendo que ahora mismo tiene 15 años y tuvo 13 lógicamente cuando habló con dalas en enero de 2016 y sin embargo dalas dice que no que no es menor de edad porque se dedica a difundir material por que esta chica ha expuesto que luego hablaremos más en detalle de eso porque hay muchas contradicciones por tu parte dalas lógicamente no son desnudos no pueden considerarse pornografía creo yo sí que son sugerentes y a mi juicio está muy mal que una persona menor de edad difunda este tipo de contenido sugerente pero no son desnudos y tampoco los semivende como tú dices ahora vamos a ver por qué vamos a seguir por favor él sabía que que tenía supuestamente contenido pornográfico y por eso se acercó a ella no sé eso es una cosa interesante de saber de ti dalas pruebas de ello está en una de sus antiguas redes sociales ojo remarquemos la palabra antiguas redes las palabras antiguas redes sociales y aquí adjunta el twitter twitter puntocom a 2m loca en este perfil suyo está lleno de material pornográfico semi explícito en su canal de youtube adjunta canal de youtube usuario no sé qué vale entonces y vemos un vídeo que sale aquí está mi pack y un vídeo de youtube no sé qué no sé cuánto vale y pone aquí vende su pack a precio de 200 likes porque pone si son 22 200 likes subiré uno mejor vos vale entonces nos está diciendo que sus antiguas redes sociales es a 2m loca y vemos que su twitter donde ha difundido esta información ella vamos a pararlo por favor este es el twitter donde enseñó la conversación en teoría tuvo con dalas no se unió en diciembre de 2015 ahora vamos a ver el otro twitter que por cierto me vais a permitir la licencia de que lo censure o sea cuando salte a la pestaña de este twitter que dalas dice que es antiguo lo voy a censurar las imágenes que aparecen porque lógicamente son sugerentes y son de una menor de edad entonces voy aunque son públicas ellas ella las ha hecho pública o limar a 2m loca se unió en marzo de 2016 con lo cual es más moderno no sólo de que el perfil este donde ha difundido ahora su mensaje claro aquí el tema es que dalas dijo en esa respuesta si vamos a ponerle a 1 25 el tema es que aquí dalas había dicho que en este twitter antiguo publicaba cosas pues para mayores podríamos decir no pero en realidad según estas capturas y esta página web que es twitter no no es antiguo ya que esta cuenta que supuestamente suya es de marzo de 2016 es con dalas sino que además es más moderno que en las conversaciones que ella tuvo con dalas dos meses posterior ojo y dalas lógicamente dice ah no es que yo conocía a sus antiguas redes que son estas y las adjunta marzo de 2016 esto es increíble señores esto es increíble y entonces en este twitter si os metéis ahora no estáis viendo nada lo estoy censurando veis que sube fotos de todo tipo y lógicamente es esta chica es real pero ella ha firmado en su twitter verdadero no sé si lo decía en este twitter en teoría es su twitter verdadero que se unió en diciembre de 2015 y como dalas dijo en ese texto supuestamente su cuenta antigua era esta pero se creó después que la que es suya entonces es raro no eso es lo que como como que no entiendo he mandado huevos que lo hemos puesto a velocidad 1 por 25 y parece que está hablando normal en este vídeo o en otro posterior que ha subido que luego veremos decía que este twitter era completamente falso era de alguien que la estaba suplantando la identidad y lógicamente cuadra perfectamente y no sólo eso sino que además en este perfil se adjunta un enlace de youtube vamos a dar al enlace youtube a ver dónde nos lleva es chaval espero que me censures aquí lo tenemos nos lleva a este canal hostia canales relacionados auron play antena 3 dalas review y los morancos de cine cine nos lleva a este canal que pone que se ha cancelado por infringir las normas de la comunidad de youtube pero atención amigos porque aquí os lanzo una completa exclusiva yo llevo varias horas preparando este vídeo y es que ahora mismo son las 2 y 22 de la tarde a las 12 de la mañana yo estaba metido incluso antes estaba metido en este canal vale estaba metido en este canal y se veía todo perfectamente lo estaba investigando me metí en uno de sus vídeos donde hace un supuesto casting para telegamer esta chica no lo estuve viendo y de repente me metí en su canal vale y de repente me salió esta imagen que estáis viendo que se había cancelado o sea en el tiempo que yo estaba viendo el canal se canceló la cuenta pero amigos os comento no os tenéis que preocupar porque tengo pruebas y sabéis por qué porque yo estoy haciendo este vídeo desde otro ordenador vale y es que tengo a mi lado otro ordenador mío donde he estado viendo pues todos estos canales y preparando el vídeo y tal y resulta que no he llegado a actualizar el vídeo que estaba viendo en ese momento de tele de telegamer o sea a ver si me entendéis yo he leído que todo esto se había desmentido no lo sé no tengo ni idea vamos a ver esto y luego ya sacamos conclusiones yo estaba en el vídeo poco se está hablando amigos de si os fijáis las luces de la habitación por aquí son azules y fijaos que el fondo es azul y por aquí son rosas y por aquí también es rosa morado poco se habla desde el cambio de iluminación que ha hecho y cómo ha quedado de bien poco se está hablando me parece de la chica sobre telegamer me lo he visto entero y después dándole a clic derecho abrir enlace en una pestaña nueva en su perfil me he metido al canal sin cerrar la pestaña del vídeo y entonces es cuando me ha salido esto que se había borrado y he dicho cuidado 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 porque si actualiza ahora el vídeo se me va a borrar entonces lo que he hecho ha sido hacer una captura de pantalla de ese vídeo y os voy a enseñar aquí lo tengo esto no es luego esto esto lo veremos después vamos a ir aquí es este vídeo si no me equivoco vamos a ver es este disco de este canal olita de mar es el mismo aquí tenéis el enlace al vídeo que no va a estar disponible porque se ha borrado el canal y aquí lo veis le he hecho una captura antes de que desaparezca de youtube para siempre vale he sido rápido si esto hay que reconocerlo pero quiero que os fijéis en todos los detalles este tío es muy raro este este tío es muy raro tío vamos a poner a 1.5 este tío es muy raro lo primero que vamos a hacer va a ser meternos en este txt que tengo aquí escrito vídeo prueba casting telegamer vale vamos a copiar este enlace por favor vamos a ir al navegador y nos vamos a meter hombre si tiene dislikes visibles porque si en 2015 2016 cuando se grabaría este vídeo los dislikes estaban públicos aquí lo tenéis y no nos debería aparecer nada porque se ha borrado el canal perfecto este vídeo ya no está disponible porque se ha cancelado la cuenta youtube asociada a él vale perfecto ahora se me ha bloqueado el firefox no sé por qué pero vamos a esperar como veis antes de que desaparezca el vídeo o sea perfecto y luego vamos a meternos en el canal tenéis simplemente para que veáis eso pues que se ha cancelado no sé que no sé cuánto la captura de pantalla que fue publicada el 26 de febrero 2016 esto es muy importante porque ahora nos vamos a meter en el canal de mexivergas vale nos vamos a ir al canal de mexivergas aquí lo tenemos vídeo de mexivergas de telegamer mexivergas dedicó un vídeo a britán y jazz y a esta chica porque eran dos personas que le llamaron la atención a la hora de hacer un casting que se hizo sobre un canal de youtube llamado telegamer no entonces mexivergas que voy a hacer a telegamer subió este vídeo vamos a quitar este y vamos a ver la fecha la fecha 25 de febrero de 2016 el 25 de febrero de 2016 mexivergas subió este vídeo en el que hablaba sobre el vídeo que había dedicado britán y jazz para este casting y sobre la argentina te torna loca peligrosa que era pues esta chica pero hay una cosa y es que como digo 25 de febrero 2016 mexivergas está haciendo referencia a un vídeo que lo pone aquí vídeo de la argentina te torna loca peligrosa que ya no está y dirás vale pues es el que decimos que es del canal fake no 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 perdóname mira la url mira la url aquí lo tienes sin embargo en este vídeo no nos aparece este vídeo se ha borrado porque se ha cancelado la cuenta asociada de este canal no 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 este vídeo lo ha borrado la usuaria porque en su propio twitter afirma que borró ciertos vídeos porque le daba vergüenza lo que estaba haciendo en ese momento telegamer era lo típico un canal de youtube colaborativo con varios youtubers usted no tiene ni idea vale entonces observa esta url de este vídeo que incluye mexivergas y observa la url de este otro vídeo que ya no está disponible porque se ha cancelado la cuenta youtube la cuenta youtube asociada a él son completamente diferentes lo veis aquí lo tenéis aquí lo tenéis las pruebas pero la prueba más concluyente es como digo en este vídeo lo podéis ver es de mexivergas no voy a poner porque tiene copyright no sé si a partir del minuto 10 10 30 algo así puede ser king y poner el enlace al vídeo que ya no está porque lo borró la chica y aquí está el vídeo de otra persona que copió ese vídeo a la chica y lo subió a un canal completamente falso o sea lo que está diciendo este tío es que el canal que supuestamente dalas puso en el tuit enlazado a al que era de olivita no era de ella es una persona que le subió sus vídeos en teoría según está diciendo no falso completamente falso vamos a ver como digo este twitter que es falso la propia chica lo ha dicho es posterior a su twitter actual incluye un canal de youtube que es falso y es posterior hay encima ese canal de youtube o el canal de youtube es el que está enlazado aquí no es el que puso dalas o si no sé tengo tantas preguntas este canal de youtube es el que también es falso en teoría que no es de la chica a su canal de youtube real que también lo vamos a ver ahora es este de aquí olita de mar tiene unos cuatro mil suscriptores y se incorporó a youtube en agosto de 2015 vale y los vídeos que tiene son solo tres vamos a verlos los podéis ver vosotros pero tampoco tiene mucha trascendencia son vídeos normales corrientes pero no incluye ninguno de sus vídeos antiguos porque ha dicho que los ha borrado porque se sentía mal por el tipo de contenido que subía anteriormente era una niña pequeña de 13 años y entonces los borró ya está yo he visto este vídeo trabajo de plástica y pasa esto o sea esta chica que ha subido aquí lo tenéis a ver si lo tengo aquí aquí está lo ha subido el 25 de agosto de 2016 es un trabajo supuestamente para el colegio porque al final del vídeo pone el colegio no se quede de buenos aires estos comentarios que son pero qué cojones no sé si pone el curso o algo así pero vamos se ve claramente que esta niña esta niña es una niña no una persona adulta se ve claramente pues fabricó un vídeo en el que decía que pertenecía a un colegio dos años antes de que saltas esta polémica a la luz no no amigo no esto es claro se ve claramente que sale con otro compañero que es de su edad y que se ve que son niños o sea esto es clarísimo porque dallas dice que no es menor de edad esto es increíble pero si se ve claramente que es una niña pequeña y bueno vamos a seguir leyendo es que hay mucha tela amigos hay mucha tela no parece niña sí o no cel lo que parezca gracias a la frutca y muchas gracias por suscribirte con el prime espero que sea con el prime muchas gracias espero que sea con el prime no abduzcan no es con el prime no pero lo que parezca o no es indiferente lo importante es si tenía 13 años o no digo yo en plan lo que digamos nosotros de bueno es parece mayor menor es indiferente o las fotos son más recientes a cuando supuestamente hablaron lo importante es saber si era menor no a que no en near fruit cake porque te suscribiste pagando para suscribirte pagando tienes que ir a kick que en tweets me roban en kick me llevo el 95% de lo que tú dones pero bueno igualmente muchas gracias vamos a seguir por favor ambos perfiles están abiertos todavía y pueden ser vistos por cualquiera el de youtube ya no está visible vamos a seguir probablemente tras este comunicado lo borre todo lo borre todo ojo lo borre todo esto me parece bastante sospechoso no quiero acusar a nadie pero qué casualidad que el día de las mister champú 32 espero que sea con el prime está así está así al día siguiente de que dalas pone esto este este canal es borrado que a mí me ha puesto que lo ha borrado youtube por incumplir sus normas pero es muy sospechoso que sea ahora es muy sospechoso ya ha sacado capturas de todo y descargado descartado los vídeos para evitar más mentiras todos los vídeos que estaban en ese canal que ha sido borrado son reales son de esa chica o supongo que casi todos no me da tiempo a verlos pero he visto varios y de hecho se puede ver todavía en caché vamos a verlo lo tenemos aquí es que sé que este vídeo es muy largo y hay muchos cabos que hay que atar pero es revelador o sea es revelador vamos al canal de youtube fake en caché aquí lo tenéis vale en caché se refiere a que internet mantiene todavía la esencia de determinados contenidos aunque hayan sido eliminados por lo menos durante un tiempo entonces lo tenemos aquí este es el canal supuestamente fake vamos no supuestamente no es el canal fake que ha estado suplantando a esta chica y se ha visto claramente porque ha subido contenidos en kick me llamo cly grigate no hace falta que vayáis o si que si queréis a mí me la pela en plan si queréis ir a ver el directo es lo mismo que en youtube y en twitch solamente que si queréis darme dinero porque queréis dármelo en kick porque ahí me llevo el 95% no hay intermediarios casi es cly grigate con posterioridad a los del canal real vale y la prueba está en el canal de maxi vergas es que es revelador bueno aquí estamos viendo los diferentes vídeos no podemos ver las miniaturas por eso porque han sido borrados pero en caché se ven se ven aquí todos estos y no tienen más de un año de antigüedad no tienen más de un año de antigüedad estos vídeos por tanto es bastante sospechoso considerando que la chica está ya os digo tiene su canal desde 2015 ostia pero tener un canal fake tanto tiempo y subir vídeos tanto tiempo nunca un canal supuestamente fake es raro bien a ver vamos a seguir vamos a seguir por cierto podemos ver aquí un tuit de maxi vergas donde decía dalas lo decía ayer por la noche dalas se quiere lavar las manos pero no lo logrará y esa cuenta que él muestra de a2m loka es fake es lo que estamos diciendo ahora mismo la verdad es si vergas decía que la cuenta de ser afilita existen canales de youtube y páginas de facebook fakes de la chica lo que no es fake es lo que olita mostró hoy esto es cien por cien cierto es cien por cien cierto y luego vamos a ver también el perfil de facebook bueno lo podemos ver ahora qué más da tenemos aquí el perfil de facebook supuestamente que dalas dice que es real lo veremos después pero es falso porque porque está incluyendo en la información el canal de youtube que hemos demostrado que es falso fijaos en la url y de hecho podemos pinchar ahora en ella pero es la misma que está o sea lo veis y ahora vamos a darle y es la misma el mismo canal fake aquí lo tenéis perfecto demostrado cien por cien vamos a seguir por favor ya os digo es una persona que está tan enferma no sé qué persona puede estar tan enferma de coger las fotos de una menor y subirlas de manera indiscriminada creándose un canal de youtube creándose un twitter creándose un facebook todos ellos falsos haciéndose pasar por esta chica e incluyendo texto escritos que pueden incluso ser más sugerentes de lo que esta chica ha sido en el pasado subiendo este tipo de fotos haciendo creer que es otro tipo de persona a ver si me entendéis seguimos antes de estos perfiles tenía otros como un instagram que le borraron por publicar nudes esto es completamente cierto dalas esta chica tenía un instagram y subía contenidos de semi desnudez me parece que no subió ningún tipo de contenido 100% desnudo de hecho mexi vergas le dedicó dos vídeos como tú bien dices me parece por aquí o no sé si lo dices pero en fin se puede contrastar en el canal de mexi vergas tiene dos vídeos de olita de mar donde no sé muy bien lo que pretende comunicar porque son vídeos raros uno por lo menos donde salen las fotos que han propiciado el eliminado o la suspensión de la cuenta de olita de mar de instagram porque porque sale semi desnuda tapándose los pezones no se le ve nada en verdad pero es sugerente eso siempre y entonces se lo borraron 100% esto que dices es real tuvo un instagram pero no eran desnudos totales no sé si alguien pudiera recuperarlos pero tengo constancia de que subía nudes mínimo desde 2015 y supuestamente tenía 13 años no es supuestamente es que los tenía en estas fotos se puede ver como nadie podría decir que tiene 13 años como ahora va diciendo entonces adjunta una serie de fotos del perfil este falso que incluye fotos que muchas de ellas son de esta chica de olivita pero otras no otras no y pone aquí una cosa piercing en el ombligo que pasa que una chica de 13 años no puede tener un piercing en el ombligo que pasa que sólo se pone a partir de los 18 no sé en qué mundo vives dalas pero bueno en fin ya os digo su referencia es este perfil que es fake vale y luego nos ponen un aviso material explícito sí porque son fotos subidas de tono pero no desnudos totales también tiene fotos pornográficas en su página de facebook resubidas de twitter y de perfiles antiguos y dale con los perfiles antiguos que son perfiles posteriores más modernos y falsos vale falsos como veis este es el facebook que adjunta es este facebook falso que está adjuntando este canal de youtube falso aquí lo veis 100% 100% pasamos al siguiente porque adjunta varias imágenes a la siguiente página además de esto en sus perfiles tiene vídeos y fotos fumando tabaco y aparentemente porros también esto es 100% cierto esta chica fuma porros o fumaba porros porque se ve claramente en las imágenes que este suplantador de identidad ha subido a facebook quien quiera que sea se la ve fumando porros y de hecho esta chica en un directo que ha hecho hace unas horas ha dicho que sí que fumaba porros pero que ahora lo ha dejado bien vale esto no tiene nada que ver con no sé no sea que vienes todas las sinceramente ya por eso no sé qué influye en la edad realmente no como lo del piercing pretendes mal meter a esta chica decirle que es una mala influencia porque hay mucha gente menor que fuma porros y fuma tabaco hacen mal lógicamente esto lo sabemos las personas inteligentes que espero que tú seas una de ellas de las aunque parece que no demuestras pero nada tiene que ver con el tema seguimos explico la historia hablé con esta chica muy poco tiempo en la que creo dos llamadas de skype o sea no reconoce reconoce que tuvo dos llamadas de skype seguimos me contó que le gustaba trolear a la gente diciendo que era una niña pero que en realidad tenía 18 más a ver me creo me creo de las 100% que esta chica te haya dicho que tiene 18 años me lo creo sinceramente lo que no me creo es que tú habiendo hecho dos llamadas por skype con esta chica asumieses que verdaderamente tenía 18 años pues es que no me lo creo cuando estoy viéndola yo en los directos que ha hecho y en los vídeos que ha hecho y se ve claramente que es una niña pequeña es que es imposible que tenga 18 años y menos dos años atrás así que esto es alucinante amigo pero bueno ya te digo o sea me creo que te haya dicho eso porque era una niña que según afirma ella era fan tuya entonces con tu poder con tu influencia que tienes en las redes como no una niña pequeña te va a decir sí sí dallas tengo 18 años hazme caso que te entre la cabeza dallas es que esto es o sea que la tía le dijo esto es una movida o sea que hicieron como dice dallas hay dos llamadas de skype y en una de esas llamadas le dijo que tenía 18 años porque le gustaba ir troleando a youtubers para ligar con ellos y luego decirles que tenía 12 años o sea eso era el troleo que es la cosa una persona está intentando llamar tu atención como sea y te va a decir lo que sea que tiene 18 años sí pero tú tienes que verla o sea 13 años amigo mío es que es imposible que pienses que tiene 18 vale que si tiene 15 16 17 puedes pensar que tiene 18 vale pero 13 por dios sigo me contó que le gustaba ir troleando a youtubers para ligar con ellos y luego decirles que tenía 12 años por cierto esto es bastante incoherente con los con los mensajes que esta chica ha mostrado vale porque en algunos de ellos la chica le dice a dallas que sus padres le habían prometido que se iban a ir a miami por regalo de cumpleaños luego dallas le decía ojalá tus padres fueran un poco más de mente abierta no sé qué y te dejasen ir conmigo o algo así vale o sea tú te crees que una chica de 18 años va a estar tan pendiente de las decisiones de sus padres cuando tú cumples 18 años ser bueno si yo esto no tiene mucho sentido creo que si no rompe ese vínculo legal que establece que los padres son los protectores oficiales de los menores de sus hijos o sea cuando tú tienes 18 años ya no dependes oficialmente tus padres si tú dices ya bueno pero oficialmente yo creo que eso tampoco influye mucho obviamente tus padres no van a influir lo mismo en tu vida teniendo 13 años que 18 pero no sé eso no le veo mucha lógica tú te vas a miami no tienes que estar supeditado a tus padres vale entonces eso no se sostiene por ningún lado estas afirmaciones dadas o sea es que es increíble seguimos que eran sus víctimas y se divertía provocándolos obviamente no tengo las llamadas de skype grabadas pero podéis ver claramente en su propio twitter como ella misma aclara explícitamente que está buscando a su próxima víctima este punto es vital me he dado cuenta al repasar la grabación qué casualidad en twitter que su plan de una identidad se sube fotos sin apenas un mensaje definido de repente en 2017 cuando me sebrega sacó la luz por primera vez el tema dice que no sé qué de buscar la próxima víctima y ahora dalas nos viene en la historia de que la chica buscaba famosos youtubers para trolearles igual divago demasiado pero suena una cortada prefabricada hace tiempo esto es esto tiene un lore detrás amigos que nos va a dejar locos y yo voy a acabar loco voy a acabar completamente en la cuenta muy extraño que por cierto es un tuit que está muy alejado si este fue en marzo 2 o perdón o su penúltimo tweet me parece guante penúltimo de los últimos tweets está por cierto muy alejado de los anteriores o sea si no fuera mentira dalas hubiera muestrado el chat mensaje por mensaje como suele hacer pero en este caso se hizo el tonto diciendo que los mensajes no le cargaban porque era una conversación vieja es que no sé es que no sé a mí me huele al típico caso en el que nunca sabremos si es verdad o no no sé a mí me huele al típico de que nunca sabremos si es verdad o es mentira tú puedes tener tu opinión pero nunca se sabrá ciencia cierta si es verdad o es mentira me huele a eso 2017 el anterior lo subió pues creo que en 2016 o algo así es bastante sospechoso pero bueno eso ahí no puedo decir nada en fin el tuit el twitter es falso lo hemos dicho y ahí incluye el tuit del twitter falso ya está también me llegó a contar que en sí es que se borró hasta el twitter para no mostrar las conversaciones no sé si fue por eso claro no sé si iría además tienes que saber que esta chica en 2017 tiene una captura de facebook en la que confiesa tener 21 años en 2017 a tener 21 años entonces por aquella época no era menor no no sé hay tantas cosas ya digo creo que va a ser lo típico de que la gente va a poder pensar x o y pero no se va a saber realmente qué ha pasado da rabia no si le gustaba hacer role play de que ella era una niña cuando tenía relaciones sexuales supuestamente a raíz de una experiencia que tuve pequeña que no vale la pena entrar en detalles obviamente no tengo pruebas de esto porque fue por skype hace muchos años pero lo cuento porque fue lo que me ocurrió tal cual poco después la terminé bloqueando todos sitios porque se volvió muy pesada comenzó a mandarme mensajes agresivos si no le contestaba y no le volví no le volví a hablar nunca más vale eso me lo puedo creer darás perfecto no hay ningún problema otro de los youtubers a los que le picó en su anzuelo fue a mexivergas prueba y pone otro tweet enlazando de esta cuenta que hemos demostrado que es falsa y además está escribiendo el arroba de varias cuentas famosas como whatever tomorrow o mexivergas whatever where o no sé qué y le envía ese twitter una foto de unos pechos desnudos al aire sólo se ve un poco del pelo que por cierto para nada coincide con el de esta chica nada que ver es de color negro y tiene otro espesor otro rizado o sea se ve claramente que no es ella pero él dice en este tuit hay una foto de sus pechos desnudos molaría que digan el serum que utiliza no demuestra que no es la misma etiquetando entre algunos youtubers a mexivergas para nada parece que fuera ella y de hecho olita ha dicho en su twitter auténtico que ella nunca subió fotos de sus partes íntimas de manera pública vale entonces se ve claramente que no sé de alguna manera a lo mejor este twitter falso pretendía llamar la atención de estas cuentas para que la siguiese no no lo sé no lo sé muy bien cuál es la intencionalidad y bueno si realmente fuese una foto de ella estamos hablando de un twitter falso que está suplantando la identidad de esta chica o sea que no tiene ningún tipo de credibilidad de todos modos esa foto se publicó en el twitter que supuestamente es falso o sea que la historia es que dalas en el mensaje ese que puso el tweet que puso en la zoom twitter que en teoría era antiguo de esta chica pero que resulta ser que no porque la cuenta oficial de esta chica era de 2015 creada y el twitter este antiguo en el que subía esas cosas era de 2016 eso es lo que no cuadra no plan es un poco raro seguimos y si supuestamente mexivergas dice que es menor decidme que hace entonces mexivergas publicando vídeo colaboraciones con ella del año pasado en las que muestra la miniatura y durante el propio vídeo seminudes de esta chica es lo que os digo son los vídeos que mexivergas tiene en su canal que me parece que son de no sé si son de principios de 2017 creo que principios de 2017 mediados de 2 el dross publicó un vídeo diciendo que iba a apoyar a olivita con su caso con dalas pagándole un abogado y dalas corrió a hacer las pases uf de eso de eso me enteré o algo así a mí me suena de que la historia dice ya digo es que no estaba puesto en ese en ese en ese mundo por aquella época pero a mí me suena de oídas que la historia dice que como que dross iba a destapar todo esto pero que dalas tenía algo más turbio algo turbio de dross y como que hicieron las paces para que no se contase nada yo es lo que he escuchado viendo vídeos por ahí y viendo por ahí cositas no sé si será verdad o mentira pero claro es que yo no estaba en aquella época para saber qué pasó realmente en 16 encima de la estaba fundando a dross por pedo y paró la funa no sé qué pasaría pero a mí yo es lo que he visto viendo diferentes vídeos que hablan de lo que pasó en aquella época como que fue un pacto de silencio no podríamos decir la las asustó porque dross iba a sacar adelante una denuncia de olivita no sé madre dios amigos madre dios a ver qué me pasaste por instagram qué es esto qué me pasaste por aquí nicota games en instagram que es pero vamos primero si es una colaboración dalas tendrá el consentimiento de la chica si esta chica ha publicado de manera lícita estas imágenes vamos de su propio ser pues no hay ningún problema o sea vale que es una menor pero si ella quiere que se publiquen pues no hay ningún problema creo yo no no entiendo ahí de aspectos legales en ese sentido pero creo que no habría ningún problema y más si existe el consentimiento de la chica pero en fin pone aquí pruebas no sé qué vídeo colaboración de ella y me exhibe las vale y es una colaboración donde ella pues no sale desnuda o sea no en su juicio quedó como que quedó hecho probado que se hablaba con menores pero no mandaba nudes explícitas sino más bien tomaba fotos de él que ya eran públicas donde se veía el torsillo y se las mandaba a madre que me parió en la captura de la chica mencionado en la parte que lo menciona ya bueno pero es que a ver es que a estas alturas ya en plan si me pasas un vídeo dalas diciendo que tenía 21 años es lo que estamos viendo aquí que dice hombre dalas qué va a decir no en plan pasase o no está diciendo que era mayor de edad no sé no veo el problema y por cierto uno de esos vídeos que adjuntas me parece me he tenido que meter en mi cuenta porque tenías que verificar que tenías más de 18 luego está bloqueado para menores si es que existiese algún tipo de referencia sexual que me parece que no existe pero en fin sigamos aquí adjunta las capturas de pantalla de su colaboración no sé no sé cuánto donde ella no sale desnuda o sea son sugerentes sale con imágenes no sé no sé cuánto pero vamos que a mí personalmente lógicamente me parece mal por parte como que es evidente a que me refiero que si dalas en este vídeo en este texto perdón de twitter ya está diciendo que la chica es mayor de edad obviamente si hizo otros vídeos pues va a decir que o va a enseñar pruebas o vaya como a explicar que no era menor de edad digo yo no es la propia chica que lo dice que tiene 21 años eso en 2017 xd y este vídeo es de 2018 la propia chica que dice que tenía 20 años en 2017 a ver voy a ponerlo en el ordenador el link que me pasaste a ver espero que no espero que no sea nada espero que no me baneen espero que no sea un link raro de youtube no tendré que fiarme de ti no lo sé a ver una actriz parece que ya va a decir cosas parece que va a decir cosas ya bonitas la menciono quiénes olivia una actriz porno muy bien muy bien me gusta esa palabra para no monetizar barra día que sube contenido pornográfico y se lucra con él en una cuenta youtube donde subía contenido pornográfico y con enlaces de pago en la descripción lo cual ya youtube se lo borró también tiene una cuenta de facebook donde subía fotos y vídeos de desnudos a cambio de seguidores y de likes y no sé qué también tenía una cuenta de tumblr donde se masturbaba explícitamente pero además de todo lo que estoy diciendo la descripción no lo pongo en el vídeo por si acaso me lo tira material no por publicado no sólo por mí está publicado por un montón de gente que hizo la investigación está todo en twitter los dejo en la descripción para que lo veáis esta chica empezó saliendo en un vídeo con mexi vergas y él mostró los nudes de esta chica censurando sólo los pezones para que no tiraran el vídeo eran muy amiguitos hicieron vídeos juntos y mostraba los nudes tan felizmente entonces de la noche a la mañana esta mujer que ahora mismo tendrá unos 21 22 años y cuando la conocí tendría unos 18 19 de la noche a la mañana como por arte de magia pasó a tener de repente 13 años y de pronto empezó a publicar unas conversaciones ultra modificadas otro fucking nivel en las que mientras me insultaba de pedófilo por voz las fechas estaban cambiadas habían saltos en el tiempo pasabas de el 6 de enero al 5 de enero por la puta casa son las conversaciones que decían antes no habían mensajes donde yo respondía preguntas que no están en ningún lado un nivel de coherencia en las conversaciones absurdo digno de las bromas que hago mi canal principal eliminando mensajitos para que parezca otra cosa diferente un rollo así bueno una locura en general vale pero la gracia de esto es que la gente investigó esto más que yo yo prácticamente no moví ni un dedo al mismo tiempo que me enteré al mismo tiempo que supe la investigación que habían hecho hasta que llegó el momento en el que curiosamente descubrieron que una de las cuentas de facebook en la que intercambiaba pornografía a cambio de dinero ella confesaba que tenía 21 años respondiendo a alguien que le preguntaba su edad esa es la captura que me pasaste ¿no? por instagram ¿qué edad tienes? esta chica parece de 15 pero se comporta como de 20 que no tiene pares tengo 21 pelotudo vale a ver claro aquí en teoría la chica reconoce que tiene 21 años hay dos opciones es verdad o es mentira es simple ¿no? es verdad o es mentira porque en las en el texto que puso Dallas esta chica iba diciendo que tenía que iba diciendo públicamente o por mensajes que tenía mayor de edad para luego decir que era menor ya te pasaron el DNI no, no, no vimos eso ¿no? que tenía 21 años respondiendo a alguien que le preguntaba su edad ¿y sabéis lo que dijo después cuando la pillaron? es que encima claro aquí está este tío dice que parece de 15 que tampoco podemos guiarnos por como aparente una chica la edad pero si dice que aparenta 15 no sé ¿no? a su edad ¿y sabéis lo que dijo después cuando la pillaron? dijo ay es que me hackearon el Facebook claro te hackearon el Facebook para publicar un comentario diciendo tu edad ¿verdad? muy lógico todo y pena también que esté todo lleno de capturas en Twitter con la investigación ¿verdad? así que no sirve de nada que lo hayas borrado ¿verdad? que lástima decidí que era innecesario hablar sobre este tema porque después iban a hacer la misma jugadita de siempre decir ay es que me llega mucho acoso por culpa de Dallas Dallas es un acosador porque me han dado acoso pero bueno ya que habéis querido sacar el tema vosotros seréis los culpables de cualquier mierda y ni se os ocurra luego ir de víctimas os voy a decir lo que tengo preparado para ella lo que he estado preparando estos meses de eso ya tengo al corriente a mis abogados tengo ganas de que realmente se atreva a poner una denuncia falsa me muero de ganas os lo juro tengo una rabia por aquí dentro con ganas de pillar alguno de estos porque en el día en que me lleguen sus datos con la denuncia es el mismo día que le ponga ahí una denuncia terrible en su contra por difamación pública, por calumnias graves por publicar conversaciones modificadas bueno y en caso de que por un hecho mágico realmente fuera menor y hubiera estado mintiendo todo ese tiempo que lo dudo mucho estoy segurísimo de que es una actriz por mi punto ahí sí que se les va a caer el pelo a los padres voy a ir contra ella y contra los padres así que esperando estoy a sus datos para poder ponerla en su sitio la historia es bastante más larga tiene muchísimas cosas pequeñas que... vaya movida chaval vaya movida la madre que me parió parte una menor lo ha hecho ella y supuestamente tiene la... la aceptación por parte de ella para que Mexivergas lo haga luego he visto el vídeo de Olita en Twitter donde dice bueno Mexivergas ya le dije que no estaba bien que publicase esos vídeos no sé yo no sé cuánto o sea que habló con él en fin eso es otro tema pero es que no tiene nada que ver con la cosa o sea aquí Mexivergas no pinta nada Dalas estamos hablando de ti vamos a seguir si esta chica realmente fuera menor de edad esa es la cuenta del vídeo que te están diciendo que es falsa no prestes atención Cel curioso ¿no? a ver en teoría es lo que es que claro Dalas dijo que le hackearon pero la cuenta en la que supuestamente esta chica dice que tiene 21 años es la cuenta que dice este chico que no es ella que es una cuenta fake no sé Mexivergas lo sabe entonces él también sabe que está cometiendo un delito poniéndolo durante su vídeo y en la miniatura de su vídeo delito que podría llevar a borrar su canal y acabar con antecedentes por difundir pornografía de menores ya digo esta chica ha publicado de manera voluntaria este tipo de cosas que no son desnudos completos a mí no me gustan a mucha gente tampoco le gustan pero yo no sé si esto es ilegal el que una persona como Mexivergas por ejemplo difunda este tipo de contenido cuando la persona que lo ha realizado lo ha hecho de manera pública y voluntaria y luego además han existido conversaciones entre Mexivergas y la chica en fin un intento de Dalas de incriminar a Mexivergas que no se sostiene porque no tiene ningún sentido hay una explicación más simple sobre por qué ese vídeo lo publicó con una foto de esta chica se me desnuda en la miniatura y la solución más simple es que los dos saben que no es menor ¿vale? entonces está diciendo está justificando con todo esto no que Mexivergas pueda borrárselo al canal sino que ellos saben que no es menor ¿vale? que Mexivergas sabe que no es menor y por tanto lo ha publicado además también hay incongruencias con la edad el tipo dice en el directo que tiene 13 años y muestra conversaciones y acto seguido publica dichas conversaciones donde la chica canta tengo 15 años se puede ver que Messi dice que tiene 13 aquí y se puede ver que ella dice que tiene 15 aquí ¿vale? 13 años se refiere Mexivergas creo yo a cuando tú hablaste con ella señor Dalas hace dos años y ella dice que tiene 15 años en el presente esto es así simplemente te has hecho ahí un lío o lo que sea o a lo mejor se ha hecho un lío Mexivergas diciendo que tiene 13 da igual en ambos casos es menor o sea no hay ningún problema o bien incongruencia con la edad ¿por qué? porque básicamente se están inventando la edad de la chica sobre la marcha por favor que no nos chupamos el dedo a nuestra edad tú y yo sabemos que este tipo de cosas son argumentos estúpidos sinceramente Dalas son estúpidos no no o sea puede ser que te valgan con tus niños pequeños que te siguen pero con las personas que razonamos y que ya tenemos una edad estos argumentos no valen para nada son basura son para tontos simplemente entonces dice mi teoría aquí va la teoría de la conspiración de Dalas mi teoría es que los dos llevan un tiempo preparando este ataquito y los dos son muy conscientes de cómo hacer que parezca real ataquito planeándolo y pone una captura de pantalla de un comentario de Mexivergas en uno de sus vídeos que dice 20.000 likes y comenta si quieres escuchar la historia de Olita y Dalas xd xd ¿por qué? porque Mexivergas ya habló de esto del tema de Olita hace tiempo pero hasta ahora Olita no se había pronunciado y no había enseñado perfectamente todas las pruebas raro que este señor desapareciese después de esto no sé igual se comió una demanda a ver una demanda seguro que no porque el vídeo está público demanda 100% que no porque el vídeo sigue público y lleva 5 años lo que sí es raro es que después de este vídeo no haya subido absolutamente nada yo tengo miedo tengo miedo igual por estar rafinando a esto en fin seguimos ¿por qué? por lo que fuese porque no estuviese preparado lo que fuese eso no importa seguimos este comentario está en la videocolaboración de ambos aquí vale muy bien comprobadlo si queréis no me vale nada ese comentario no me dice nada fijaos como se lo toma risa hace un año los dos con muchos xd xd y gracioso pero qué curioso ahora es un trauma para ella y yo fui un abusador curioso eso vamos a ver es que este es increíble esto lo está diciendo Mexivergas y no lo está diciendo ella eso es primeras pero bueno esa es la teoría más lógica porque en caso de que me mintiera sobre su edad y realmente fuera menor y no parte de un troleo Mexivergas estaría cometiendo un delito y estaría dilatándose directamente y los padres de ella estarían metidos en un problema legal terrible por permitir que su hija supuestamente menor esté vendiendo su propia pornografía por internet pero vamos a ver cómo que esté vendiendo de qué me estás hablando así que ella estaría perjudicando a sus padres a niveles terribles también desde quitarles la custodia hasta meterlos en la cárcel lo cual tampoco tiene sentido en fin aquí Dalas ya empieza a divagar y a montarse sus películas esa divagación es un poco extraña la verdad muy brevemente cometí el terrible error de picar en el anzuelo y darle atención a una chica que obviamente era tóxica y estaba intentando llamar la atención de todos los youtubers con nudes en twitter y además seguirle el rollo en su fetiche raro durante unos días fue hace tres años ahora definitivamente no me pasaría ya tengo más malas experiencias por desgracia primero fue hace dos años y segundo ¿qué me estás contando? pero si salen pruebas de que tú le estás diciendo que bonitas tus tetas son bonitas no sé qué no sé cuánto mira no hagas porquerías con las fotos que te voy a enviar y demás cosas ¿tú te crees que eso es una conversación normal con una persona que por mucho que te haya dicho que tiene 18 años a ver pero esa conversación ¿dónde está? es que pensé que le iba a enseñar en este vídeo esa conversación ¿dónde está amigos? si busco conversación Olivita Dalas ¿saldrá? ¿o no? mira que me sale un vídeo de completo Olivita y el motivo del pacto con Dross bueno ni en ningún lado lo único que voy a poner un poco así porque hay algunas fotos que no quiero mostrar porque no me interesa mostrar mi cuerpo desnudo en un vivo de Twitter ni en ningún lado nada no sé qué estas son las conversaciones ¿no? así claro ver el vídeo entero no habrá un vídeo que lo resuma ¿o qué? madre mía amigos esto tiene más lore de lo que pensaba ¿eh? yo no entiendo nada a mí el vídeo de Turbo Plan donde menciona ese tema qué vídeo es que claro si yo no sé qué se dice en las conversaciones cagamos un poco ¿no? cagamos un poco bueno ¿qué vídeo es de Turbo Plan? ¿cómo se titula? ¿cómo se titula el vídeo de Turbo Plan donde habla de esto? madre mía tío madre mía vamos a ver qué dice aquí a ver si podemos complementar un poco el vídeo clasificables entrando a su cuenta de Twitter ¿no? ya sabéis este es el vídeo que os enseñé ahora pero claro es que duraba mucho no sé en qué parte se enseña la conversación recargo la página no hay nada abierto ves si querés hasta te cierro si querés hasta te cierro eso que es para demostrar que la conversación no es fake ¿no? como que está entrando y saliendo algo así buen momento para recordaros que os podéis suscribir en Kike por 5 euros bueno vamos a mis mensajes y acá tengo todos los mensajes ojalá estuvieras al lado mío me voy a dormir y hacemos lo que quieras nuevas cosas provertidas con mis fotos y ahí me mando una foto es que si esto es verdad es una locura esto estará censurado a ver si está censurado es que si esto es verdad es una locura la madre que me he parido tío ¿esto qué es? tengo nada más turno que esto foto ahí se le mando la foto de mis tetas me dice no salteas pero no estoy esto es lo que estaba comentando es que madre de dios si esto es verdad Dios nos pille confesados joder de pie ahí no no sé como las de pequeñas si claramente no lo son si quieres que te diga hazte una de pie no tumbada porque se deforman por el peso y si no brasier si quieres esto no es una obligación código Cerenprocis código Cerenprocis porque no le dedicas a un vídeo exponiendo a Dalas porque esto realmente no se sabe a ciencia cierta si es verdad ahí está la ahí está el tema ahí está el tema es lo que dijimos antes esto va a haber yo creo por lo menos así es como yo opino que con el paso del tiempo nunca se sabrá cien por cien que esto es verdad o es mentira va a haber opiniones pero no va a pasar algo por lo cual digamos esto fue así ¿no? me mandó una foto oh dios antojando 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 que susto me dio lo típico de grabar el ordenador entrar a la cuenta de twitter refrescar enseñar los mensajes con Dalas ¿no? y no solo eso sino que enseñó su DNI que posteriormente fue escaneado y verificado que la chica efectivamente pues era menor de edad y tenía 13 años creo cuando habló con Dalas no, no, ahí se ve perfectamente no, no se ve perfectamente junio de 2002 y esa es mi fecha de nacimiento de 2002 no puedo falsificar un DNI mi fecha de nacimiento por favor esto es un vídeo comprobando que es verdad el DNI DNI ah, sí, se ve junio de 2002 DNI argentino y la defensa 15 del 6 de 2002 la defensa de Dalas fue decir que la chica era mayor de edad que bueno, que es mentira ¿no? y decir que también era una actriz no por porque la chica subía fotos provocativas a sus redes sociales y no solo eso este es el texto que acabamos de ver porque también amenazó con que iba a meter una gracias yo por pelle por los 6 meses muchas, muchas gracias tío denuncia a su familia y ¿qué pasa? pues que la chica aparte que está en otro continente pues no tenía dinero para pagar un abogado y de esta forma pues la ha tenido acojonada durante estos últimos 10 años ¿no? que prácticamente creo que es el tiempo para que prescriba una un delito eso es lo que acabamos de ver una denuncia porque en el día que me lleguen sus datos con la denuncia si vergas le dijo mi nombre a Dallas él hizo una cara rara y después dijo no, no me suena el nombre ¿no te suena el nombre? estuviste hablando conmigo y utilizando tu poder para que te mandes fotos en pelotas una nena de 13 años como por dos meses ¿entendés? yo la primera vez que hablé con él me dijo hacete un examen de IQ para ver cuál es tu IQ ¿cómo? 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 ¿qué? él me dijo hacete un examen de IQ para ver cuál es tu IQ y yo lo hice ¿cómo? ¿cómo? hostia chaval hostia tío es que tío si esto es verdad es una maldita locura ¿cómo? siendo de Dalas me lo espero siendo Dalas me lo espero pero te imaginas estar hablando con alguien y decirle bueno a ver para saber si podemos seguir hablando por favor hazte esta examen de IQ si das menos de 87 haz para afuera lo siento mucho para afuera esa se dice también a Naimin Tarechi ya por eso que me lo espero de él entonces no sé si será verdo o mentira pero es algo que de Dalas de otra persona igual dices ¿cómo? 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 primera de cambio pedirle que te haga un test de IQ para seguir hablando con ella pero de Dalas me lo espero a la persona ponerla abajo tuyo y decir a ver qué IQ tenés de todos modos cuando yo hablé con Dalas yo sí le dije que tenía 12 años pero uno nota la edad yo decía que talas pero 12 o 13 ya es que es gracioso también porque antes vi comentarios del estilo de ¿para qué comentas esto? si es de hace 5 años en plan en plan seguramente los pambisitos digan pero claro ahora estás removiendo esto porque es de hace 5 años porque odias a Dalas ¿y qué está haciendo Dalas con Coscu? ¿qué está haciendo Dalas con Coscu? ¿nos hemos perdido algo? ¿qué está haciendo Dalas con Coscu? creo que y estoy reaccionando a una polémica que pasó hace 5 años pero ¿y qué está haciendo Dalas con Coscu? está haciendo vídeos de algo que pasó hace 5 años o 6 ¿no? no sé que es lo mismo ¿no? pero uno nota la edad yo decía que estaba en la secundaria subía fotos en la secundaria subía fotos en el colegio subía fotos con mis amigas o sea uno se da cuenta porque también era muy insistente con que yo vaya a España no lo sé supongo que el permiso de tus padres en España sé que a partir de los 14 puedes no sé cómo funciona como que yo no no tengo tenía como ajá ajá ya podrías estar aquí si coges un bol ahora y llegas en 12 horas 14 13 años no iba a irme a España tipo no había posibilidad nosotros evidentemente no somos tontos y al ver las conversaciones que son pues de él básicamente comiéndola el tarro intentando ligar con ella diciendo que es como el amor de su vida incluso diciéndola que se que la pagaba un viaje de 12 horas de avión ¿no? diciendo que con más de 14 años pues te permiten viajar sola o sea como que de antemano él sabía que la chica era menor luego lo peor de todo es que cuando en un debate con Mexi Vergas le sacó el ya pero eso es lo que no entiendo o sea la chica decía que tenía 12 y Dallas cuando le respondía es que con más de 14 claro más de 14 en España podías viajar pero sí a ver tú en teoría si esta conversación es cierta y Dallas literalmente dijo eso ese mensaje esconde en plan ese mensaje es clave porque literalmente te dice que en España por ejemplo siendo menor de azco si teniendo más de 14 como que con el permiso de tus padres igual puedes viajar para saber cómo era en Argentina madre de Dios tío el nombre de la chica él hizo como que no la conocía madre que me parió uy no sé de quién me estás hablando claro no sabes de quién te está hablando cuando has estado súper enamorado de ella has estado mandando mensajes incluso que la quieres oler el pelo que la quieres pagar un viaje y no te acuerdas y además es que lo veo ahora y es que de verdad que es muy muy triste tú ves a esta chica cuando está grabando este vídeo que tiene 15 años y cuando habló con Dallas fue dos años antes pero es que ya con 15 años se nota que es una niña o sea es que tú la ves en la cara y claramente es una niña o sea como que Dallas no sabía que era menor de edad a lo que quiero llegar es que sí bueno parece una niña eso sí es verdad pero claro hay gente que eso es así muchos conoceréis alguien que tiene 25 años y parece que tiene 16 o alguien que tenga 16 y parece que tiene 20 y pico hay que no hay que fiarse al 100% de eso sí pues darte una idea pero claro me parece súper hipócrita la vara de medir de coger y a Auron defenderle porque te interesa porque vas a hacer una entrevista con él y eso te interesa para ganar dinero y conseguir visitas y a Auron le defendemos y decimos que la chica es una mentirosa entonces me parece súper hipócrita que habiendo hecho tú las mismas cosas o incluso peores quieras funar a Makiman con un vídeo con una chica de una conversación en la que al final ni siquiera se pasan ninguna foto o sea sí es creepy pero realmente no hay ningún delito ahí y te pones a investigar y te das cuenta de las barbaridades que ha hecho Dalas ¿no? te quedas como ¿cómo tiene los cojones de andar acusando a otros? la persona que más tiene que esconder y lo que está claro es que los youtubers grandes siempre se van a defender por interés y van a actuar como unas ratas hipócritas y ya se vio cuando Dalas hizo las paces con Dross como que de un día para otro Dross es que yo no me sé el lore de eso ojalá haber estado en esa época ojalá haber estado en esa época pero yo no sé el lore dejó de acusar a Dalas de ser un pedo y Dalas dejó de acusar a Dross de tener una página de acoso ¿no? de un día para otro hicieron las paces vaya ¿no? magia ¿no? y lo peor es que los fans de Dalas y de Dross dicen bien y no se dan cuenta de realmente lo que hay detrás de eso y es que evidentemente los dos tienen tanta mierda que ocultar que decidieron hacer las a ver los fans de Dalas cualquier cosa que le diga su dios su patrón se lo crean seguramente Dalas le diga a sus fans que fue a grabar a Marte la grabación esa que hizo en la intro del vídeo este de Auron y Bijin nacidos para el lado oscuro algo así que fue con un croma y se veía que era ahí con en plan se veía que era falso obviamente no está en Hollywood pero era una producción que hizo él en su casa pero seguramente Dalas le dice a esa gente oye que fui a Marte a grabarlo y se lo crean la palabra del patrón va a misa las paces simplemente por interés no en plan aquí no al final lo de la inmortalidad como irá ni idea como lo de Stardews ahí sí que me has pillado y lo de los 10 millones que en teoría le dieron en Bitcoin tampoco tengo ni idea que tantas cosas de él es que de Dalas sí que habría que hacer un libro que hay tantas cosas es el youtuber que más polémicas y más cosas raras ha tenido de la historia que hay tantas cosas no ha pasado nada y a mí eso la verdad es que me dio mucha rabia pero bueno parece ser que Germán al no decir nada con lo de Coscu es el único interesado de YouTube no hay nadie más interesado y yo no sé pero tengo un presentimiento muy malo porque si de verdad se da esa entrevista entre Auron y Dalas de ahí no va a salir nada bueno creedme no solo se le va a echar encima toda la comunidad a Auron por hacer un vídeo con Dalas sino que además estoy 100% seguro pero 100% seguro de que Dalas va a utilizar ese vídeo no para aclarar las cosas de la polémica de Auron sino para echarse flores a él mismo y decir veis no, no seguramente 100% vaya en plan si se hace si se hace el debate o la entrevista a Auron le va a decir pues claro como a mí me hicieron no en plan yo, 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 yo yo, yo, yo yo, yo, yo yo, yo, yo yo, 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 yo y Auron pero no era una entrevista debate hacia mí y Dalas yo, 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 yo yo soy el bueno yo he sido el bueno yo no he hecho nada malo Cuando todos sabemos que Dalas ha hecho lo mismo que Auron, como Makiman, como han hecho un montón de youtubers, ¿no? No sé, no sé, a mí el caso de este, amigos, me ha dejado un poco raro, ¿no? Como raro, podríamos decir. Como raro. Raro. No sé. Es la sensación que os podría decir. No sé si pasó realmente, lo que sí, cosas que no me cuadran y que son muy turbias. Es lo que os puedo decir. No sé. Raro, 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 raro. No sé, ¿eh? Vamos a ver si se hace el debate con Auron, yo lo dudo, pero bueno, nunca se sabe en esta vida, ¿no?